En lo particular, hemos reportado a Seguridad Pública un par de robos, incidentes, todos son importantes y todos llaman la atención, y se tiene que atender o de lo contrario, se nos van a salir de las manos. En este año hemos recibido al menos cuatro atracos, así lo expresó Alejandro Treviño, presidente del Consejo de Empresarios Jóvenes. Sin embargo, yo considero que no es un tema desbordado, que las autoridades lo atienden de inmediato, que las autoridades acuden al llamado en cuanto lo hacemos, y eso es notorio, es notorio que a veces nos tardamos más en hacer la llamada que lo que la patrulla ya esté ahí. Entonces, es importante mencionar eso, que la Dirección Municipal está haciendo un buen trabajo, la Dirección Municipal de Seguridad Pública, y que estamos siendo atendidos. Sin embargo, habría que, en un tema transversal de todas las direcciones, revisar por qué se están presentando estos atracos. ¿Qué tipo de robos son? Pues mira, son robos, he tenido robos por descuido, que es dejar el vehículo abierto con cosas adentro, que lo sustraen. Hemos tenido robo mano armada en un establecimiento. Hemos tenido robos una vez que se cierra, rompen el cristal y se ingresan al comercio. Hemos tenido robo hormiga, que te van robando con la tienda abierta y se salen. Hemos tenido de todas las variantes, sin embargo, no es un tema alarmante, porque no es como un patrón. Son temas aislados, sin embargo, te repito, se tienen que atender y todas son importantes. ¿En este año cuántos han sido? Al menos yo tengo reportes solo de cuatro. ¿De cuatro? ¿Que no pasaron a mayores? No, no hubo pérdidas que lamentar, más que materiales. Con imágenes y edición de Raúl Vargas, le reporta para Notigrán TV, Víctor Salas.